Los dispositivos de almacenamiento son elementos técnicos destinados a proveer espacio físico para albergar archivos. Los mismos evidenciaron una gran evolución con el paso de los años, sobre todo en lo que respecta a la capacidad y velocidad de transparencia. Y es por ello que hoy te hablaré sobre los diferentes dispositivos de almacenamiento utilizados actualmente. Almacenamiento de información por medio magnético. Estos dispositivos son los más antiguos y utilizados a gran escala. Su ventaja reside en que ellos permiten el almacenamiento de grandes cantidades de información en pequeños volúmenes. Un disco duro interno es un dispositivo de almacenamiento de información que utiliza un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales que se encuentran dentro de cualquier ordenador, de sobremesa o portátil. A diferencia de los discos duros externos, es una unidad interna que debe permanecer en el cuerpo del dispositivo a utilizar, mientras que los primeros se conectan por cable USB serie universal. Esta es una principal diferencia, además del precio que suele ser menor y los equipos prefrabricados ya vienen incluidos. Tiene arquitectura punto a punto, lo que quiere decir que la conexión entre dispositivo y el puerto es directa. Sus dos medidas son de 3.5 pulgadas para ordenadores de sobremesa y 2.5 pulgadas para portátiles o notebooks. Podemos encontrarlos como los discos duros SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Disco duro externo. Suele estar disponible en dos versiones, una compatible con PC y la otra con iOS X de Apple. Al igual que el disco duro o disco en estado sólido, cada disco duro externo cuenta con una capacidad de almacenamiento en estado desde los 500 GB hasta los 4 TB e incluso 8 TB para modelos específicos. Almacenamiento por medio óptico. La principal función de los dispositivos de almacenamiento por medio óptico es almacenar archivos multimedia con música, fotos y videos. La grabación de los datos se realiza a través de un rayo láser de alta precisión. Algunos ejemplos de dispositivos de almacenamiento de información por medio óptico son el CD, DVD y el Blu-ray y sus respectivas lectoras como CD-ROOM, CD-RW, DVD y ROOM y DVD-RW. Los discos ópticos varían su capacidad de almacenamiento aunque hay de muchos tipos. Los más habituales son CD de 700 MB, DVD de 4.7 GB y Blu-ray de 25 GB. En una sola capa, tanto los discos ópticos como las unidades de discos ópticos pueden ser de solo lectura o de solo escritura. De almacenamiento por medio electrónico. La más joven y prometedora forma de almacenamiento de información utiliza circuitos electrónicos para almacenar todos los datos los cuales no necesitan moverse para efectuar tal función. El pendrive. Hace poco más de un mes se presentó un modelo de 128 GB, pero ya está disponible uno con el doble de capacidad, ideal para tener una copia de los archivos más importantes del usuario. Aún no incorpora la interfaz 3.0 más veloz que la actual, ideal para almacenar y transferir imágenes digitales, presentaciones y transportar todo tipo de datos. Aún se desconoce su precio, pero sí tenemos en cuenta que el modelo Data Traveller 200 de 64 GB cuesta 150 dólares. El nuevo dispositivo podría llegar sin problemas hasta los 400 dólares. La memoria SD. La máxima capacidad definida por la tarjeta SDXC es de 2TB, es decir, 2048 GB. La tarjeta SDHC también tiene una capacidad máxima de 2TB basada en las estructuras de datos de la tarjeta, pero está limitada arbitrariamente a 32 GB por el documento SD 2.0. Virtuales. Mucho se habla de la reducción de costos, de hacer más con menos, de ahorrar energía, de ser cuidadoso con el medio ambiente, y todo esto ha llevado a diversas empresas e instituciones a utilizar en forma más eficiente sus recursos, principalmente los destinados para el almacenamiento de la información, asegurando la total disponibilidad y óptima recuperación. Google Drive. Este es el servicio de almacenamiento de Google que va integrado a Google Documents. Debido a que todos los usuarios con cuenta en Gmail disponen de forma gratuita de este servicio, la cantidad de usuarios que tiene es muy grande. La aplicación es sencilla e intuitiva. Destaca la facilidad con la que se puede cambiar de cuenta de usuario. El espacio gratuito que ofrece es de 5 GB. Este es el servicio de Microsoft para guardar archivos en la nube. Ofrece 7 GB de almacenamiento gratuito y además incluye una versión reducida de Office. Para poder utilizar SkyDrive es necesario tener una cuenta Windows Live y su aplicación es bastante buena, aunque apenas lleva un mes en el mundo Android con una opción que no se puede dejar de probar. Vox. La capacidad de almacenamiento gratuito que ofrece es de 5 GB. Al igual que Hard Drive, este es el servicio de la compañía alemana Strato y tiene como atractivo que ofrece 5 GB gratuitos. Estos son solo algunos de los tipos de almacenamiento que existen. La tecnología cada vez va avanzando y todo está cambiando. ¡Suscríbete al canal!